Altas son las expectativas que mantienen los turoperadores que están ansiosos por el resurgimiento de la actividad turística para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, luego de dos años derrotados por la pandemia del COVID-19. En este momento estamos a punto de ingresar a una etapa de resurgimiento y lo estamos ya notando con el arribo de turistas de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guadalajara por supuesto por medio del vuelo de Volaris y curiosamente de la ciudad de Tijuana. Ya lo estamos registrando y con otras características son huéspedes multigeneracionales, esto es familias completas, estamos hablando también de turistas que vienen con la intención de llegar a un lugar abierto. Alberto Pérez Barrios, turoperador, dijo que por el momento el turista que llega al sur de Quintana Roo gasta en promedio hasta 200 dólares, lo que reactiva la economía de los prestadores de servicios. Las vacaciones de Semana Santa seguramente van a ser muy buenas y muy positivas. Estamos hablando de que cada huésped, cada turista que llega aquí está gastando aproximadamente unos 200 dólares y por lo consiguiente creemos que la derrama económica aquí es tanto para los taxistas, tanto para los restauranteros y por supuesto para los hoteleros de una manera incresenta, o sea está creciendo. Afirmó que los bajos niveles de inseguridad en la capital, a diferencia de la zona norte de Quintana Roo, les brinda tranquilidad a los turistas. De todos los huéspedes que nos ha tocado atender, esa ha sido una preocupación menor, o sea realmente sobre todo de los que vienen de la zona norte, en donde los niveles de inseguridad son muchísimo más altos que los que tenemos aquí, no es ese un tema que les preocupa. Incluso el hecho mismo de que hayamos recibido opiniones muy, muy positivas de la ciudad, o sea ellos ven la ciudad y les llama mucho la atención porque nos han dicho incluso que es una ciudad ordenada, una ciudad limpia, y una ciudad en la que tienen muy buena respuesta de los prestadores de servicios turísticos. Para Notivision Rosy Dorado